Te propongo tirarte la puerta No quitar ese miedo Y ver qué pasa Esta historia la vas a comprender igual Porque cuando dejes de buscar respuestas afuera Vas a ir a lo más profundo De todo, allá atrás Atrás De lo más atrás Que te puedas imaginar O sea, he representado muchos personajes Creyendo que yo soy cada uno de ellos ¿Quién soy yo definitivamente entonces? Porque si no soy ninguna de esas personas en particular ¿Quién soy entonces? Cada vez más Perdemos el contacto Con el director de esta gran obra que estamos actuando En este hermoso escenario ¿Puedo?, ¿por qué? ¿Por qué? La que tiene como ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.